All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh uh 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 No tengo miedo de decir adiós No quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Mas mi amor no tiene problema Que ahora va sobrar entonces que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rompo Si vaciló primero Nuestro caso acabo Uh oh uh 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 Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye, muy te obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Chao, chao, yo no sé falar Muito bem portugues, mas quiero aprender Pretty boy, baby, daddy boy, baby, maluma, baby Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito, maluma, baby Amén Amén Amén